¡Qué tristeza! Tu arrogancia, qué tristeza Cómo has llegado a degradarte de tal forma No siento más, no quiero ver tu hipocresía frente a mí No siento más, que Dios te eleve muy lejos de mí Y por gritar No digas más, que todo lo que hablan es mentira Vete de aquí y haz lo que tú quieras Con tu vida que tú pides Después que le embarras vienes hacia mí Pero ya que Chirió la basura y tu cara está allí Y vete ya Que hasta tu respiración partiré aquí ¡Duro! Yo no me sucia el corazón Con cosas como tú Fuiste en mi vida un grave error Pero mucho aprendí Y aprendí, y aprendí Que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor Y aprendí Que a las personas buenas se les da valor ¡Y por gritar duro! No digas más, que todo lo que hablan es mentira Vete de aquí y haz lo que tú quieras Con tu vida Que en tu vida ¡Vete de aquí y haz lo que tú quieras! ¡Dónde están las mujeres! Ay, hombre, mi vida, hombre Yo no me sucio el corazón con cosas como tú Fuiste en mi vida un grave error, pero mucho por tú A todo pulmón Y aprendí que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor Y aprendí que a las personas buenas se les da Tú los dos Hipócrita No me busques más No digas más Que todo es lo que hablan Oye, J.R., ¿cómo dice? ¿Ve? ¿Ve? ¿Ese sabe un poquito? ¿Ve? ¿Cómo dice? Hipócrita No me busques más Mete en el bote mi vida No digas más Que todo lo quiera es mentira Y aquí Que es lo que tú quieras Con tu vida Que es tu vida Ya comenzó a gustar la tarima También se llevaron una bella Todo el mundo arriba Arriba, 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 arriba ¿Qué? Ay, hombre Mi vida Con fe Yo no me sucio el corazón Fuiste en mi vida un grave error, pero mucho aprendí Y aprendí Y aprendí Que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor Y aprendí Que a las personas buenas se les da valor Hipócrita No me busques más No digas más Que todo lo que hablan es mentira Vete de aquí Y es lo que tú quieras Con tu vida Que es tu vida Giovanni Leal Y Carlos Nacuti Y Proquita Como dice J.R. Y Proquita No me busques más Vete lejos de mi vida No digas más Que todo lo que hablas es mentira Vete de aquí Y es lo que tú quieras Con tu vida Que estupidez Después que le embarras Vienes hacia mí Pero oye a qué Si vio la basura Y tu cara está allí Y vete ya Que hasta tu respiración Fastidia aquí Yo no me ensucio el corazón Con cosas como tú Viste en mi vida un grave error Pero mucho aprendí Y aprendí Que no es lo mismo Tener sexo Que hacer el amor Y aprendí Que a la persona buena Hipócrita No me busques más No digas más No digas más Que todo lo que hablas Es mentira Vete de aquí Por eso es que después dicen Que los hombres Que se acabaron ya No digas más